Bueno, muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Hola desde hace mucho tiempo y al fin, mira, al fin, yo no sé cuánto tiempo llevaba sin hacer un vídeo encima de la bicicleta Parece que después de unos cuantos días, o sea, sí que es verdad que la de monte he cogido, pero bueno, sin coger en serio, llevaba unos cuantos días sin coger la bici Pues parece que ya me ha animado a salir un poco, ya veis, aprovechando las últimas horas del día Que la verdad es que me da justo gusto para hacer una horita y andar aquí por las carreteras de alrededor de casa No voy a hacer que se me haga de noche y tengamos un disgusto, pero bueno, va El vídeo de hoy va a tratar sobre una cosa que llevaba tiempo queriendo enseñaros, que es que hace un par de semanas o así, fijaros ya cuánto tiempo llevo queriendo haceros este vídeo Estuve dando una charla en una tienda que se llama Veloce.cc, que está en Donosti, que si os interesa, pues bueno, está en las redes sociales aquí abajo en la descripción Pues estuve haciendo una charla sobre cómo gestionar un proyecto digital basado en ciclismo Esto ya lo dije en el vídeo anterior, pero bueno, para los despistados y tal, pues al final era lo que iba a ser mi primera ponencia Y aunque no es una cosa relacionada totalmente con el ciclismo, o sea, no hablo de a qué carreras voy, no sé qué, no sé cuál Sino que también me centro un poco en cómo es el tema de gestionar un proyecto digital, concretamente pues en el tema de YouTube y todo eso Pues yo creo que hay cosas interesantes que muy probablemente pues nadie ha hablado abiertamente sobre ello y os podría interesar Y entonces por eso he dicho, hostia, voy a hacer un vídeo para dar pie a este tema, que es entre otras cosas, pues cuánto Que es una cosa que preguntáis mucho, yo creo que también hay como una especie de desconocimiento Pues cuánto he ganado yo, por ejemplo, en el 2017, que es el año que mejor me han ido los canales de YouTube y todo eso, con YouTube O sea, es decir, a través de haber subido X vídeos, cuánto dinero he ganado Entonces, os voy a poner ese fragmento de la charla donde me presento y también hablo de este tema Y si os parece interesante que de vez en cuando pues trate de este tipo de cosas, de pues cómo hacer para subir vídeos O ponerte en contacto con marcas, o cuánto dinero se gana, o ese tipo de cosas Pues mirad, lo dejáis en los comentarios y ya refrescaré alguna otra cosa que tenga de cuando hice la charla Para que lo podáis ver Dicho esto, os dejo con el vídeo y ya me despido, voy a andar en bici Que ya son, ya quedan poquitas horas de luz, así que chicos, hasta luego About to leave, already packing Come with me, I'm not really asking We'll get away, to a place where we don't know About to see, the world in action What we can be, life with no distractions We'll get away, this is what we waited for Take my hand Bueno, bienvenidos a todos Un poco ya, supongo que ya estaréis riesgados por el título del evento y tal Que es al final como gestionar un proyecto pues centrado en concreto, en mi caso, en ciclismo Pero sí que es verdad que os voy a dar unas pautas pues por si alguno tiene alguna otra afición Que no sea concretamente el ciclismo pues para que también le pueda, te pueda servir Yo en mi caso concreto pues no centrado así porque al final es a lo que me dedico, a lo que me gusta y es mi pasión Y entonces nos vemos Pues es lo que me ha llevado a tener una marca personal dentro de lo que es el mundo deportivo Pues en el que a día de hoy puedo decir, pues no sé si por fortuna o algo así Que hay marcas que se han empezado a fijar en mí y poco a poco pues van contactando Entonces, actualmente ya veis, yo me dedico principalmente a la dirección creativa de proyectos digitales Es decir, una tienda, una marca, una empresa tiene una necesidad concreta de dar a conocer sus productos O su empresa, lo que es hacer una estrategia comunicativa Y yo pues soy muy centrado en la parte del marketing digital Entonces se ponen en contacto conmigo y yo pues les planteo la estrategia, les llevo a las redes sociales o lo que sea Eso es lo que me da de comer a día de hoy Entonces, y luego más allá de eso pues tengo el hobby, digamos que es las redes sociales, mi canal de YouTube Con lo que intento compaginar y pues tener como un sustento económico extra Entonces ya veis que tengo pues 3.400 en Facebook, en Twitter casi 7.000 Entre los dos canales de YouTube que tengo 26.000 Y en Instagram pues hago más de 10.000 Que en total al final sí que hay duplicidades y todo eso que hacen 46.000 seguidores Y entonces la pregunta de millones, ¿se puede vivir con esto? Que muchos os lo preguntáis, ¿no? Pues yo os voy a enseñar concretamente las estadísticas de mis dos canales de YouTube del año 2017 Para que os podáis hacer una idea Esto es el panel de preferencias de YouTube No sé si alguno ha fisgado un poco cómo funciona y todo eso Pero al final lo que me hace es, yo puedo filtrar por fechas para ver las estadísticas Entonces yo aquí he seleccionado el año 2017 Y entonces lo que me dice es que en el canal de Odeyfield Pues he tenido un total de 200 casi 7.000 reproducciones Y ahí he puesto tapado de momento ingresos estimados Que ahora es lo que vamos a hablar Y el otro canal es este, que el año pasado es el que más caña le estuve dando Que no sé si me conocéis por Odeyfield, por Odeyfield o por los dos Pero bueno, como este es el que más caña le estuve dando Pues casi tuve un millón y medio de reproducciones Si haces la suma, estamos hablando de que he conseguido Pues más de 1.600.000 de reproducciones durante el año 2017 He tenido la capacidad de llegar a 1.600.000 y pico personas Lo que es en minutos, minutos reproducidos Pues ya veis ahí, es una barbaridad Que son 108.000 horas de contenido mío reproducido durante el año 2017 Y esto ha generado pues 4.234 comentarios y más interacciones Esto al final es fruto del trabajo de 100 vídeos subidos en 2017 Durante el año 2017 eso es Y yo al final he hecho una pequeña estimación de cuánto me ponía a pensar ¿Cuánto tiempo he podido dedicar yo a hacer cada vídeo? Pues he hecho más o menos una estimación de dos horas y media Pero que va a ser más Entonces Más o menos con 250 horas de trabajada durante este año Pues digamos que dices ¿Cuánto dinero has ganado con esto? Pues el dinero que he ganado es con Oday Hill La friolera de 26,62 dólares Y con Oday Hill 589,07 dólares Es decir Esto pinta muy bonito Pero lo que he ganado este año Gracias a YouTube Durante todo el año Con todas las horas que he trabajado Con todos los contenidos que he hecho Han sido 615,69 dólares Es decir Si haces Para que nos podamos hacer una noción La regla del 3 Con A cuánto sale la hora trabajada Pues sale que YouTube me paga Por haber creado 100 vídeos Y haberle dedicado más de 250 horas Durante todo el año Me paga la hora 2,46 dólares Entonces ¿Quién de aquí estaría dispuesto A hipotecar su vida entre comillas O dedicar un tiempo O sea digamos que sus horas A cambio de 2,46 dólares La hora Supongo que a muchos no O sea bastantes preocupaciones Y ocupaciones tenemos Como para decir Joder pues encima si le tengo Que estar metiendo esto Entonces Esta introducción Ahora vamos a entrar un poco más En profundidad sobre Cómo gestionar un proyecto Y todo esto Es para dar a entender Que esto no es sobre todo Lo que reluce O sea muchas veces Los medios están O sea al final Como somos una competencia De los medios Digamos O sea tanto de las revistas Como de la televisión O lo que sea Pues muchas veces Tienen tendencia a criticar O incluso a inflar Datos Que nosotros producimos Como creadores de contenido Porque al final somos la competencia Si los anunciantes se van A internet Es dinero que están dejando De tener ellos Entonces por eso Hay esa manipulación Entre comillas En cuanto a los youtubers O los creadores de contenido Por parte de esto Tú entras en Social Blade Que no sé si alguna Habrá entrado por aquí Que es una plataforma Que te dice Cuánta estimación Pueden ganar los youtubers Y alguien me dice Que puedo estar ganando 5.000 euros al año Entonces Hostia De los 5.000 A los 6.615 Creo que hay un trecho ¡Suscríbete al canal!